El día iniciamos oficialmente el programa de celebración de los 200 años del Congreso Nacional. El próximo 4 de julio, estamos justo a un mes, vamos a tener la conmemoración en un acto central en el Congreso en Valparaíso. Y esta celebración tiene tres elementos fundamentales, recuperar, reconocer, validar la historia del Congreso Nacional en Chile con sus más de 3.500 diputados y senadores que han concurrido a formar leyes de tanta trascendencia que le cambiaron la vida al país desde las primeras constituciones políticas hasta las leyes que crearon el Código Civil, la Ley de Instrucción Primaria, la nacionalización del cobre, la que creó el Servicio Nacional de Salud y otras que permitieron otorgar derechos a los ciudadanos como la Ley de la Silla que permitió que los trabajadores del comercio tuvieran derecho al legítimo descanso o las últimas leyes que ha aprobado el Congreso Nacional como la Reforma Procesal Penal, la Ley de Filiación y otras como la Reforma Previsional y el AUGE que han permitido acercar más a la salud y a la educación a todos los chilenos. El programa de celebraciones parte hoy día con estas plazas del Congreso Nacional que se van a abrir todas las mañanas para que la ciudadanía pueda interactuar y relacionarse con el Congreso Nacional, con las leyes y con los personajes que formaron parte de ella. Por eso hoy día está Bernardo O'Higgins y Andrés Bello. O'Higgins además de ser el padre de la patria fue el padre del Parlamento y por eso hay un concurso que hoy día se está realizando que se llama O'Higgins Diputado y ya más de 300 liceos y colegios del país participan en rescatar esa faceta del estadista, del político, además de la de Libertador y de Guerrero que nos forjó la independencia del país. Quiero invitarlos ahora junto a los diputados Mónica Salaquiet y Cristian Letelier que nos acompañan, también se ha incorporado el vicepresidente del Senado, que podamos dar inicio a esta celebración con breves lecturas de trozos de leyes e importantes hechos que destacaron desde el primero de todos que es el sermón de la instalación del Congreso Nacional por don Fray Camilo Enríquez y otros textos de leyes trascendentes que iniciaron los cambios más importantes del país. Y queremos ahora junto al presidente del Senado muy brevemente explicarles algunos de los hitos fundamentales que va a tener la celebración de nuestro Bicentenario. Hoy día lo iniciamos oficialmente, los concursos de Libera y O'Higgins Diputados ya están en pleno desarrollo y el primer hito importante va a ser el domingo 3 de julio en la víspera del aniversario cuando tendremos a las 5 de la tarde el Tedeum en la Catedral de Santiago presidido por Monseñor Esati, integrado por todas las iglesias que forman parte o que están integradas en nuestra Nación. Para después a las 7 y media de la tarde en el Parque O'Higgins vamos a tener la Gala Artística Cultural donde vamos a resaltar y recrear esa época de 1811 y vamos a incorporar con la música, con la poesía, con el arte las leyes que se fueron aprobando a lo largo del tiempo en el país. Al día siguiente, el lunes 4 de julio, fecha del Bicentenario en el Congreso Nacional en Valparaíso, a las 11 de la mañana, vamos a tener la ceremonia de conmemoración de los 200 años presidida por el Presidente del Senado y el que habla a la cual ha sido invitado y ha aceptado el Presidente de la República y van a estar allí presentes todos los actuales senadores y diputados como también todos los senadores y diputados hoy día vivos desde antes de 1933 y quienes ejercieron cargos a partir de 1990 a quienes les vamos a entregar la medalla Bicentenario y a los actuales diputados y senadores otra muy semejante que establece a esta generación de parlamentarios como la generación del Bicentenario. Terminada la ceremonia de conmemoración a la cual va a asistir una muy nutrida delegación de Presidentes de Cámaras y de Senado de distintas latitudes del mundo que ya han estado confirmando de Latinoamérica, de América, de Europa Central, de Asia y de Oceanía y de Centroamérica. A las 3 de la tarde se va a dar inicio al Seminario Internacional Los Caminos hacia un Desarrollo Integral que va a ser inaugurada con una clase magistral por el expresidente del Brasil, Lula de Silva para después dar origen a varios paneles donde vamos a ver los aspectos económicos, sociales, culturales y humanos que afectan al desarrollo de los países y los desafíos que Chile tiene para alcanzar ese desarrollo integral, no solamente de la perspectiva de un objetivo económico, sino que también del punto de vista de la integralidad de una sociedad de valores y una sociedad con un componente humano, donde además se aprecia el aporte de la ciencia, la tecnología y las artes. Y ese seminario va a terminar al día siguiente, el martes 5 de julio para de ahí en adelante replicar en todas las regiones del país seminarios sobre distintos aspectos, como también pequeñas celebraciones que resaltan los tres hitos de esta celebración que tienen que ver con recuperar, rememorar nuestra historia, celebrar los 200 años y también poner una mirada hacia el futuro del país. Van a ver una serie de seminarios a partir del mes de agosto, septiembre, octubre y noviembre, que el senador Girardi va a explicar con mayor profundidad para tener un gran seminario del 1 y el 2 de diciembre que hemos denominado al seminario del futuro, donde recoge el aporte de la ciencia, la tecnología y las humanidades con una amplia convocatoria a premios nobeles y a científicos de todas las latitudes del mundo que hayan sido invitados y varios de ellos ya están confirmando para cerrar la celebración con un gran acto cultural a fines o a mediados del mes de diciembre. Gracias. 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 Gracias.